Para nosotros ya lo veníamos trabajando, es muy importante, sobre todo porque en realidad estamos dando una visión distinta sobre la cuestión de la agroecología. Nuestros ejerzados están bien formados dentro de este concepto de agroecología y tratamos por lo menos de institucionalizarlo, no solamente con la Defensoría del Pueblo, sino también con quien sería el área de aplicación, que es en este caso la Municipalidad de Río Cuarto. Para nosotros es muy importante, es una instancia superadora, sobre todo en estos momentos cuando uno observa el avance de una agricultura intensiva de mucho capital y que muchas veces las cuestiones ecológicas no están muy presentes. Bueno, nosotros estamos intentando trabajar desde el saber que puede aportar la universidad a este marco de este acuerdo que vamos a cerrar ahora.